Acabo de llegar del supermercado y es increíble, tres cositas, cuatro mil y pico de pesos. Los precios están insoportables, por eso yo quise hacer este video, porque los que están indignados, igual que yo, quiero convocarlos para el próximo miércoles a las 8 de la noche, el miércoles 9, a sonar nuestro caldero, una huelga de calderos, para que el gobierno sepa que no es tan bien lo que está pasando, que no está bien lo que está pasando con los precios. Una de las responsabilidades del gobierno es la alimentación del pueblo. Esto no es una empresa, esto no es quién va a ganar y qué va a ganar, no, esto es un estado donde hay gente, ustedes tienen responsabilidad de darle educación, salud, alimentación y seguridad. Y eso está, por demás decirlo, que no está en la República Dominicana. Todo tiene deficiencia y ahora con todos estos precios, esto no lo aguanta nadie. Todo aquel que se siente indignado como yo, vamos a tocarle los calderos al gobierno dominicano el próximo miércoles 9 a las 8 de la noche, 15 minutos, solamente para que sepan que nosotros somos gente y necesitamos vivir. Estos precios son insoportables, señores. Uno no quiere hacerlo. Ok, mire, yo he sido coherente en mi trabajo. Cuando lo hizo Mara el gobierno pasado, yo estuve en la marcha verde en todo el país recogiendo. Ahora las cosas se están yendo de las manos. El combustible es carísimo. Los alimentos que uno no puede comer, pero ¿cómo va a ser? Eso no es posible. Atención al pueblo dominicano. Todo aquel que se sienta como yo, así, oye, de protegido. Vamos a tocarle los calderos como primer señal al gobierno de que no están bien. Hay que tocarle los calderos, una huelga de calderos el próximo, el próximo día 9, si Dios quiere. Vamos a hacerlo en masa para que el pueblo y la gente sepa realmente que lo están haciendo mal lo que lo están gobernando. No puede ser el pollo altísimo, el arroz altísimo, los plátanos ni se digan. Oiga, pero así no. Eso no es posible. Un pueblo necesita alimentarse. Las tres calientes están teniendo problemas en la República Dominicana y alguien tiene que hacérselo saber al gobierno. Hay que hacérselo saber. No, esto es insoportable, señores. Hay que hacerle esta huelga de calderos el próximo miércoles al gobierno dominicano.